buenos días hermanos espero que me estén escuchando bien gracias Raulito por la señal hoy terminamos Levítico un libro largo un libro siempre se dijo con mucho temor de parte de los hermanos que que dirigen las enseñanzas en el café con Dios y bueno yo confieso que yo era uno de ellos Levítico libro de ley y siempre vimos este libro como algo un poco pesado un poco de leer tantos sacrificios tantos métodos que pone el Señor pero ahora gracias a café con Dios y los hermanos que nos llevaron en cada mañana en cada capítulo este particularmente se me hacía difícil después de leer cada capítulo no traer a la mente ese sacrificio de Jesús a mi mente nosotros que ya como quien dice ya tenemos el guión completo que es nuestra Biblia se me hacía difícil cada capítulo que leíamos no pensar en Jesús no pensar en ese cordero que fue sacrificado por nosotros y resulta que gracias al café con Dios puede uno entrar y eso es una de las bendiciones de esta reunión entrar con otra mente cada uno de estos libros que estamos estudiando y bueno aquí terminando el versículo 27 que yo espero que lo hayan leído habla que mi Biblia dice cosas consagradas a Dios entonces en este capítulo no hay mandamiento directo como hemos visto en tantos rituales anteriormente en los primeros en los capítulos anteriores de que si usted va a una ofrenda por esto tiene que hacerla de esta manera y este tipo de ofrenda aquí en el 27 empieza Dios versículo 1 habló Jehová a Moisés diciendo habla a los hijos de Israel y diles cuando alguno hiciera especial voto a Jehová según la estimación de las personas que se hayan de redimir lo estimarán así y los que leyeron hay una una cantidad de una valoración por las personas de acuerdo a la edad entonces esto obedece más como a yo leyendo aquí las personas entre 20 años hasta 60 son como las que tenían más valor dado por pudiera yo asumir por la juventud por la fuerza de trabajo que tendrían en este caso en ese tiempo ya los más pequeños bebés era menos los más ancianos era menos y pero aquí lo que quiero enfatizar es que es que cuando alguien hace un voto especial a Dios entonces no es algo que Dios está demandando en primera medida mío sino que las personas hacen un voto y entonces una vez me llevó la mente al libro de Eclesiastes vamos a leer un poco en Eclesiastes 5 Eclesiastes 5 dice desde el versículo 1 cuando entres en la casa de Dios abre los oídos y cierra la boca el que presenta ofrendas a Dios sin pensar hace mal versículo 2 no hagas promesas a la ligera no te apresures a presentar tus asuntos delante de Dios después de todo Dios está en el cielo y tú estás aquí en la tierra por lo tanto que sean pocas tus palabras versículo 3 demasiada actividad trae pesadillas demasiada palabra te hace necio el 4 dice cuando le hagas una promesa a Dios no tardes en cumplirla porque a Dios no le agradan los necios cumple todas las promesas que le hagas es mejor no decir nada que hacer promesas y no cumplirlas no dejes que tu boca te haga pecar y no te defiendas ante el mensajero bueno aquí nos están dando una exhortación acerca de hacer promesas a Dios y hay cosas que ya son de Dios y nosotros se las prometemos habla aquí en el capítulo 27 los primogénitos siempre ya son de Dios entonces no le ofrezcas a Dios algo que ya le pertenece y así llegamos al versículo 29 donde ya empieza a cerrar aquí dice ninguna persona separada perdón vamos a leer desde el 28 pero no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada que alguno hubiera dedicado a Jehová de todo lo que tuviere de hombres y animales y de las tierras de su posesión todo lo consagrado será cosa santísima para Jehová entonces que les hace pensar esto hermanos todo lo consagrado y y varias veces les he dicho y me gusta cuando cuando llego a la Biblia siempre tener este pensamiento que a veces leemos estas cosas en el Antiguo Testamento y las leemos como historia de algo que pasó allá y y y a veces tenemos nuestra mente que quizá hoy tenemos otro Dios y quizás este es otro Dios pero es el mismo Dios hermanos es el mismo Dios y aquí está hablando de la de las cosas que son que son consagradas a Dios personas animales tierra en su posesión o sea bienes son cosas consagradas a Dios y eso no se puede rescatar y hoy día tenemos este tipo de cosas consagradas a Dios tenemos personas tenemos animales tenemos bienes consagrados a Dios entonces aunque este periodo de ley ya pasó si hay cosas consagradas a Dios y si hay cosas que es ese cordero sin mancha se ofreció en sacrificio en en sacrificio para comprarnos a nosotros y nos hace consagrados a Dios en qué momento yo me consagro a Dios y hay que tener mucho cuidado muchas veces cuando hacemos oración le decimos a Dios ponemos nuestra vida en tus manos eso es una consagración a Dios entonces nosotros somos consagrados a Dios Dios nos compró con su sangre la sangre de ese cordero sin mancha que presentó como sacrificio para todos nosotros entonces ya que nos que nos va a sacar de aquí leímos en este capítulo 27 hay muchas cosas que si si tú consagras algo a Dios un animal y lo quieres rescatar tienes que con otro y poner el 20% más con nosotros en la actualidad no es el caso ya cuando nosotros nos consagramos a Dios le hacemos promesa a Dios de nuestros bienes de nuestra vida de nuestros trabajos porque a veces también entonces hacemos una vida una vida personal como como aparte de las cosas de Dios y resulta que todo tiene que ver con Dios todo tiene que ver con Dios yo estaba pensando en estos días desde el momento en que me conocí la iglesia me bauticé a este momento desde el momento en que me consagré a Dios las cosas que he tenido en mi vida como mi vida ha sido casualmente en estos días del domingo la predica fue así ya estábamos estudiando a Geo y nos invitan mediten en su camino entonces meditando en nuestro camino y es un ejercicio que cada uno puede hacer a la actualidad al día de hoy si quitamos todas esas cosas incluso bienes materiales que sabemos que vienen de parte de Dios como sería nuestra vida hoy día entonces eso es algo que nos ayuda que nos ayuda a esa consagración a recobrar ánimo de esa consagración y aquí en el libro de Romanos Romanos 12 ahí los primeros versículos que muchas veces tenemos en la memoria Romanos 12 uno dice por tanto hermanos míos les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva santa y agradable a Dios este es el verdadero culto que deben ofrecer entonces aquí es una exhortación y debemos siempre estar recordando esto estar recordando si llega el momento en que mi vida se 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 encierra en mi trabajo en mis relaciones personales aparte de la iglesia aparte de la relación con los hermanos siempre está esa exhortación presente en vuestros cuerpos cuando somos bautizados somos nuevas criaturas ya no vivo yo sino vive Cristo en mí entonces ya nosotros no nos esa vida no nos pertenece hermanos y eso es algo que tenemos que tener en mente les repito es el mismo Dios es el mismo Dios que estamos viendo aquí que presentó esa serie de rituales de sacrificios para hacer esa conexión con nosotros y que ahora entonces presenta a su hijo para hacer esa conexión más íntima con nosotros y es es una es una relación de que si vemos leemos Levítico esa relación que tenía Dios con el pueblo y vemos siempre que Dios habló con Moisés para que hablara con el pueblo no era tan directa esa relación ahora ahora hoy Dios habla y nosotros con él directamente ya es es una relación una relación padre hijo y pensemos cada uno en nuestro en nuestros padres este cuando estaban allí cuando éramos pequeños que vivíamos en casa esa relación de padre e hijo es tan tan cercana tan íntima no es la misma relación que vamos que va a tener incluso nuestros mismos padres con la familia de los vecinos con otras personas que aunque sean muy amables y siempre quieran estar ayudando y quieran tener relación cercana nunca es la misma relación padre hijo y esa es la relación que tenemos nosotros hoy día con el padre con dios siempre es algo más especial es algo diferente entonces es algo que dios compró nuevamente con su sangre presentando a su hijo en sacrificio como ese cordero sin mancha ya cansado de tantos sacrificios de tanta sangre y es y es para un cambio más interno a nosotros hermano es un cambio más de que no es solamente en 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 levítico presentar un animal por por un pecado que yo cometí o como una ofrenda sino es algo ya es un cambio de vida un cambio de que ya yo no le consagro algo externo a dios sino yo mismo me consagro a dios nosotros mismos somos consagrados a dios y debemos tener eso siempre en mente y tener mucho cuidado cuando a veces tomamos decisiones emocionados y le hacemos votos a dios y le consagramos cosas a dios porque hermano cuando lo haga tiene que siempre recordar que tiene que atender a ese voto tiene en esto ya estábamos estábamos recordando el caso de Gerté le hizo voto a dios y cuando regresó le pesó le pesó bastante ese voto pero tuvo que cumplirlo porque él se lo hizo a dios y eso no ha cambiado hoy día hoy día cuando le hagas un voto al señor tienes que cumplirlo porque a dios no le agrada los necios dice en algunas versiones otras versiones dice dios no se agrada en los locos imagínate dios no nos compara con los locos en iglesia este es cuando hacemos votos a la ligera a él entonces hermanos vamos a la invitación es a que nos ubiquemos en en ese en esa posición de consagrados somos somos consagrados a dios somos como ese ese objeto especial en el templo me gustó mucho en estos días ese que dijo Eber que las varas que para llevar el arco eran unas varas simples varas de madera de cualquier palo por ahí que cortaban pero era recubierta por oro y era especial entonces nosotros somos esas personas especiales consagradas a dios si y que bonito todo este libro de levítico ahora ya después de de café con dios es muy bonito llegar y en cada capítulo como les dije al principio ver a nuestro señor jesús ver aquí la sombra de lo que vendría después dicen hebreos todo esto que vimos fue la sombra de lo que vendría después y el versículo y el capítulo del libro termina en el 34 estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de israel en el monte sin ahí nos decía el hermano gustaba a modo de datos eran más de 600 mandamientos no eran solo 10 entonces hermanos vamos a tener eso presente en este día vamos a tener siempre presente cuando vayamos cuando estemos por allá a las 5 o 6 de la tarde que ya estamos estresados por el trabajo que estamos cansados y estamos viendo ya cuando va a ser la hora de irnos a casa a descansar recordar y hacer una pequeña pausa y decirnos a nosotros mismos yo soy consagrado a dios y las personas que están aquí en esta sala y que no no han entregado sus vidas completamente en obediencia a dios este piensen así como nosotros pensamos como sería mi vida hoy día sin dios esas personas las invito a que piensen por un momento como será mi vida si dejo entrar a dios a mi vida como será mi hogar si dejo entrar a dios a mi hogar si les invito y es es algo muy bonito es una una actividad muy bonita que cada uno puede hacer porque descubre y recuerda uno muchas cosas bonitas que dios ha puesto en nuestras vidas hermanos dios está pendiente dios no toma vacaciones el está pendiente de cada uno de nosotros en este día estaba hablando con mi esposa muchas muchas cosas bonitas que nos están pasando últimamente bendiciones de dios increíbles yo le decía este recordando a mis sobrinos allá que le gusta mucho jugar lego con legos yo le decía parece que dios está jugando lego con nuestras vidas el lego ese es el juego de los niños en especial en construcción y las cosas que dios hace son maravillosas hermanos entonces vamos a tomarnos hoy durante el día especialmente al final del día que es cuando más nos ataca todo vamos a tomarnos un momento para meditar hermanos un par de minutos basta para darnos cuenta lo que donde estamos y lo que somos para dios vamos a orar hermanos señor padre bueno gracias te damos por este momento de poder llegar a tu palabra señor gracias por este libro de levítico que estudiamos señor por todo este tiempo gracias por tantas maravillas que nos presentas en en cada uno de los capítulos de de este libro señor gracias por porque por medio de tu palabra tú nos recuerdas muchas cosas señor perdónanos cuando a veces no nos ubicamos en la posición que tú quieres que estemos señor y te pedimos que nos que nos des señor ese tiempo de de meditación en tu palabra de meditación en tantas bendiciones y en el puesto que tú nos que tú nos tienes señor te glorificamos señor y te damos gracias en este momento señor y ponemos este día en tus manos ponemos nuestras vidas en tus manos señor y te hacemos esta oración a través de Cristo Jesús amén amén que Dios les bendiga te bendiga Gracias por ver el video.